Se recupera la identidad del nieto número 121. Tenemos la palabra de Delford Brizuela, Secretario de Derechos Humanos de La Rioja. No salimos de la sorpresa, de la sombra y de la alegría también. Bien, efectivamente, este primo, la criatura que en el 76 estaba en la panza de nuestra tía, la hermana menor de mi mamá, y que fue secuestrada, siempre la esperamos, aguardamos, buscamos, tuvimos idas y vueltas, pistas, que parecía que ya arañábamos el abrazo con alguien que no sabíamos si era varón o mujer. Y después se caía, ¿no?, ya dos o tres veces antes, porque, bueno, tanto una hermana que todavía vive, y que es la que todos han visto por la tele estos días, que vive en Buenos Aires, que ha sido Secretaria de las Abuelas mucho tiempo. Ella se dedicó mucho a buscar por todos los medios, encontrarnos con esa parte de nuestra historia familiar, de una vida concreta que estaba ausente, y que le incorporábamos siempre en el cartelito, cada 24 de marzo, cada 22 de abril, que es el cumpleaños de las mellizas, las dos hermanas, las dos están desaparecidas con sus respectivos maridos, agregábamos en el lugar del gringo Mena y Ani Lanciloto, un bebé nacido en cautiverio, como desaparecido. Y ahora, bueno, tenemos la dicha de poder borrar uno de esa lista, porque ya lo tenemos con nosotros, ¿no? Delford, ¿qué significado tiene esto de que el nieto 121 sea hijo de una mujer riojana para usted, como Secretario de Derechos Humanos de esa provincia? Bueno, no puedo separar de la vivencia personal, pero institucionalmente es ratificar que la lucha da su fruto, que esto no es magia ni casualidad, es un compromiso militante, institucional, donde se ha conseguido incluso legislar, y que es justamente porque el pueblo argentino, en su conjunto, ha madurado gracias a la perseverancia y el amor especialmente de las abuelas y de las madres, de Plaza de Mayo, de las familias, los familiares, los organismos de derechos humanos, que desde tantos años, y en momentos muy, muy adversos, sin embargo, se pusieron la vida, el sueño de los hijos y de los nietos al hombro, mujeres que en ese momento tendrían 40, 50 años, y que ahora la gran mayoría de ellas, algunas muchas han fallecido, y las que nos quedan, bueno, están rozando los 90 años. Yo creo que es toda una muestra muy clara en este momento, también adverso, porque hay un gobierno nacional que da la espalda a los derechos humanos, que da la espalda a los caminos de memoria, verdad y justicia, identidad y reparación. Es como, nos viene como anillo al dedo, es como que en el momento justo, nuestra lucha y nuestras convicciones se fortalecen, porque conquistamos algo de nuestros sueños y de nuestras esperanzas y anhelos, que es un nuevo nieto, recuperado en su identidad y por lo tanto en su libertad. Y como lo decía Delford Brizuela, la lucha da sus frutos y es el resultado de un compromiso militante e institucional. Todavía no se ha encontrado este nieto con su familia biológica, ¿no? Supone todo un proceso interior, supongo, y esta familia biológica está respetando sus tiempos, pero su hermano le mandó también un mensaje muy significativo, le dijo a su hermano Ramiro Mena, acá hay una familia que tiene 40 años de amor para darte, así lo están esperando. Qué fuerte, impresionante. Bueno, tenemos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!